oh my god mira eso coño qué rico la vive sí sí la vibro de que linda como te saca la línea ya lo tengo ya hoy es una perra es una perra hoy es la más grande del día deja que se faje es una persona tiene que bajarla tiene que bajar la logo tiene que bajar no 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 dónde está así tú oh my god es una señora es tremenda señora dale más líneas es tremenda señorota que no se te va a ir está enganchado de que te fue factor diego ella ya no se va de ningún lugar día con niños que volaba claro que sí tienes que darle suave dale suave para que no te parta de suave no te vas loco mira 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 wow look at that yo creo que ya por la fuerza de coger ya con el jambo sí sí cuando haya vida ahora la vamos a coger ok no haga ruido no haga ruido no haga ruido yo creo que no va a caber en el jambo ok espérate oh my god oh my god mira esto coge coge aquí coge aquí coge aquí oh my god look at the son of a bitch oh my god holy shit man what do you think of that bro oh I think it's the best man ok habla oye mira esto dime niño oh my god que animalito oye y eso que dice te ha metido esto una foto no te muevas una, dos, tres a ver una, dos viene lo más para acá así que no cabe ni aquí así mismo no te muevas wow dude bueno bro bye voy a coger la otra